Y ahí quedamos con esta compa al varado Para usted y para su güerita Xiomara con mucho respeto El león y su gente pariente Desde morro le he pegado bien machín Con mi jefe batallando pa' salir Salla entera y en la grúa trabajar Un día me canse y me quise superar Cultivando de lo verde levanto esta era caliente Y mucho gusto me presento el alvarado para ustedes Un gallito para prender el motor Relajado así todo lo vio mejor Un bucanas del 21 pa'l viejón En un carro elegante pa' dar el rol Rolando pa' los gabachos a los negros y paisanos Verde hierba de recetas para su imaginación Ojitos tumbados me suelo cargar Y con mi compa Pancho para cotorrear El humito neta me pone bien high Unas morritas pa' salir a pasear Sin descuidar mi familia y ayudar a mis amigos A pesar de buena ropa siempre me verán sencillo Y en Coquillo me verán Calixto tierra natal Al centro hay pa' trabajar También para pachanguear Enfiestado y bien tranquilo La cosecha da lo fino Uno listo y forjadito Y empapadito de guas Y al final de nada depende En cualquier cosa que te dediques Siempre y cuando seas el mejor Y hagas lo mejor Por ti, por tu familia y por tus amigos Seguirás caminando lento Pero con toda la fuerza del mundo Mi compa Marca libre pero bien verde el color Cucharita me fascina ese sabor El comercio, la producción, levantar Ojos rojos en todos quiero mirar La risita de loquera Pega siempre a su manera Y un traguito y un buen whisky Pa' poderlo saborear Un saludo para mi compita Y aquí andamos bien pendientes Y al millón Me retiro, debo trabajar machín Una siembra debo revisar, en fin Aquí andamos a la orden Para apoyar a mi gente Con permiso me retiro El albarado para ustedes Y en Coquillo me verán Jalisco, tierra natal Al centro y pa' trabajar También para pachanguear Enfiestado y bien tranquilo La cosecha da lo fino Uno listo y forjadito Y empapadito de guax Jalisco, tierra natal Jalisco, tierra natal Jalisco, tierra natal Jalisco, tierra natal